contribuir en esta investigación, sin lugar a dudas es una situación esta como en otros en las que nos dan intervención en la que empleamos todas las herramientas que tenemos. Y no fue para mí la pregunta, pero se me hace una aceleración muy grave que una asociación de esta naturaleza afirme que autoridades están involucradas en este sentido. Es una situación que impacta mucho en la ciudadanía porque si de por sí nos ha costado mucho recuperar la credibilidad de la ciudadanía hacia las corporaciones policiales, esa cercanía que deben de tener sobre todo confianza con este tipo de aceleraciones, pues bueno, contrarresta todo el trabajo que se está haciendo y se le cuenta día con día, semana tras semana. Seguiremos trabajando en ello, el señalamiento a mí se me hace bastante grave en ese sentido y sobre todo porque si fuera así, con esa afirmación deberían de existir las denuncias respectivas, las investigaciones correspondientes y obviamente las sanciones penales, si fuera el caso, en contra de esas personas. Es una situación bastante delicada, sobre todo que no abominaba en este tipo de situaciones. Y por último el tema de San Marín, que me gusta, sí, esas cuatro preguntas.